Yo soy Albornoz Fernando, de aquí de Ingeniero Juárez. Mirá, estaba mirando que había dos intendentes de la provincia de Formosa, ¿no? Que fueron en representación de las comunidades, ¿no? Y sin embargo, eso a mí me molesta porque cada comunidad tiene su referente. Tiene su delegado, su cacique, su presidente. Y más allá, ¿no? Nosotros siempre fuimos muy agradecidos por una sola persona que siempre se preocupa por nosotros, que es el doctor Gilding Fran, nuestro gobernador, y también a nuestro vicegobernador, el doctor Eber Solis, que siempre se preocupa por nosotros y nos viene a visitar constantemente aquí en el oeste formoseño. ¿Sorprendido, entonces? Sí, totalmente sorprendido y también un poco molesto, ¿no? Por lo que hacen muchas personas que a veces se van a Buenos Aires a representar a nosotros, sin embargo, no son elegidos por las comunidades, ¿no? Soy Hilario Tenayquín, acá del barrio Toa, referente político. Acá estamos, este, gracias por venir a compartir, pero acá estamos para hacer un repudio. Este, todos venimos sabiendo de unas personas que se fueron, este, mencionando, de que son representantes, se fueron a representar nuestra inquietud como originaria en Buenos Aires, donde sabemos de que no son nuestros referentes, no son nuestros, este, líderes políticos, que digamos. Nosotros somos gente que defendemos hace tiempo, este, al modelo y seguimos defendiendo a nuestro gobernador. Ercilia Agüero, cacique de mi comunidad de Barrio Belgrano. Ajá. ¿Quién te representa vos acá en Formosa y en tu ciudad? En Formosa, en Formosa tenemos a nuestro gobernador Gilles Línfara y acá en su ingeniero Juárez tenemos a Rafael Nacif como intendente. Hay otras personas que van a Buenos Aires diciendo que van a resolver los problemas que tienen ustedes como originarios. ¿Cómo tomaste esa noticia cuando te enteraste eso? ¿Es cierto o no es cierto? No, no es cierto porque ninguno de los otros intendentes tenemos, este, contacto con ellos. Como dice todo, cada intendente con su comunidad, o sea, con su localidad, pero representar a todas las comunidades es imposible.